No estamos de acuerdo con esa declaración, la cual en realidad es preocupante porque me parece poco seria, muy irresponsable además por el señalamiento que emite, el señalamiento que hacen los diputados locales de ese partido, porque de verdad realmente estamos trabajando. Por supuesto que existe y está tipificado en el catálogo penal que la omisión es un delito cuando se tiene conocimiento de él y no se denuncia de manera responsable, por lo tanto esa es una gravedad de lo que están haciendo. A mí por eso me parece la verdad irresponsable este tipo de declaraciones. Y ahora sí los señalan, ahora sí los culpan que están infiltrados y por qué no los denunciaron en su momento cuando ellos precisamente llevaban las riendas del municipio. Hoy lo hacen de manera irresponsable.